Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que nace de un consorcio de organizaciones amigas y socias el cual apunta a fortalecer al construir la visión de joven de una manera integradora, de una manera en la cual los jóvenes se vuelven actores de la construcción de su futuro. Me llamó mucho la atención el proyecto que es Constructores de Paz, pues empecé a analizar qué era la paz precisamente y entonces de allí ya empecé a participar del proyecto. Me invitaron como el primer proceso era en Lago, ya me motivé, quise conocer nuevas ideas, nuevas amistades y así seguir fortaleciendo. Nosotros nos capacitaron con talleres dinámicas, nos hicieron exponer también, perder nuestro miedo hacia el público, porque la verdad todos éramos muy tímidos, incluso no podíamos hablar de la timidez, pero todo estuvo súper chévere, me encantó. Yo soy de Colombia, del departamento de Nariño, de Breda de Tayambí. Lo que más me gustó del taller de formación fue el intercambio de experiencias de una persona a otra y también me gustó fue el conocimiento que nos transmitieron hacia nosotros, que es muy importante ya que vivimos en esta zona fronteriza y es una sociedad de conflicto armado. La idea de Jóvenes Constructores de Paz se vuelve una idea dinamizadora, multiplicadora. Yo me formo y también formo a los demás. Mi nombre es Andrés, pertenezco al Movimiento Juvenil Escalaviriano, estamos en la ciudad de Laguagrio. ¿Qué hacemos? Nos capacitamos, capacitamos a estudiantes, también damos charlas. El tema que más me gustó sobre el desarrollo sostenible, el cómo cuidar al planeta y el proyecto comunitario y ayudar a las demás personas. Bueno, en todos esos cuatro talleres que hemos recibido, lo que más me ha impactado es sobre la elaboración de los proyectos y cómo elaborar un proyecto comunitario y todo eso para luego nosotros poder emprender a las comunidades y darles esas réplicas a las diferentes comunidades. Vamos a hacer las réplicas que hemos aprendido nosotros tanto en las capacitaciones que tuvimos en las cuatro capacitaciones y así motivarles a los jóvenes a seguir adelante, no dejar atrás, sino seguir adelante luchando por el buen camino y así fortalecer a la comunidad y el cantón. El proceso de formación que se plantea desde FLA es un proceso de formación integral, en el cual parte desde el autoconocimiento. Lo que vivieron los chicos fue un proceso transformador, fue un proceso en el cual ellos cierran su círculo de violencia y trascienden a generar propuestas a la comunidad. Estamos luchando por llevar un buen camino, o sea, tener una nueva vida, una nueva idea para seguir adelante y pues conocer muchas cosas más. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos, aprendimos a tener compañerismo, a tener respeto a las demás personas, a confiar en otra persona. Al final del proceso los chicos salieron básicamente renovados, salieron con otra visión de la vida, con otra manera de enfrentar las adversidades de la vida. Salieron resilientes, los chicos salieron con ganas y construyen una comunidad de paz en cada una de sus comunidades, en cada una de sus provincias. Todos tenemos derecho a que seamos escuchados. No porque seamos, digamos, de diferentes razas, tenemos que callarnos lo que nosotros sentimos, sino expresarnos y también decir que podemos, que nosotros también tenemos que hacer cumplir nuestros derechos como nosotros también, como los demás quieren. Fue muy enriquecedor para mí este proceso porque desde la metodología, construida en cultura de paz, en la FLA y junto con todo el equipo, vernos como compañeros de andar, de camino, en el cual poco a poco vamos guiando y vamos construyendo ese camino que los dos queremos, que es esa construcción de paz. Poder reírnos juntos con los chicos y chicas, construir esa relación de amistad, de compañerismo, poder aportar a su felicidad y a su autonomía como jóvenes y como seres constructores de paz. Construir la paz es algo bueno que en futuro se pueden ver resultados. Pues yo les invitaría diciendo que se incluyan, que se hagan de escuchar, que, o sea, porque nosotros vamos y les invitamos y no se nieguen a eso, sino que porque esto es una experiencia muy maravillosa de aprender y pues de las experiencias y de los errores se aprende. Entonces yo creo que el compartir con todos los que no están aquí incluidos, pues invitarles para que vengan. ¡Jóvenes Unidos, con firma paz! ¡Gracias!